En el año 1817 se dieron varios eventos. El primero de ellos fue la Batalla de Mataciel, el 31 de julio de 1817. La Batalla del Fuerte, el 8 de agosto de 1817. Y la salida definitiva de Pablo Morillo de Margarita en el 17 de agosto de 1817. ¡Suscríbete al canal! Morillo viene a Margarita con un ejército más o menos estimado en 3.000 hombres. Y de acuerdo con los documentos, las proclamas que él firmó cuando hizo acto de presencia aquí, él vino a exterminar al pueblo margarita. Así lo dicen los documentos. Yo no vengo a otra cosa. Yo vengo a exterminarnos porque ustedes son unos alzados. Y yo vengo a poner orden aquí. El 15 de julio de 1817, por el guamachi de Punta de Piedra, y después de ciertas escaramuzas, y convenciones que le hizo al ejército, su patriota, llega a Pampatá. Toma Pampatá definitivamente. Y su intención siempre fue tomar Juan Griego. ¿Por qué Juan Griego? Cuando Juan Griego era el puerto libre de la parte norte, por aquí llegaban las armas y pertrechos que iban a comprar a las antillas que quedan sobre nosotros. Hablando de dosis genéricos. Sobre todo de San Toma, una isla que queda cerca de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces sale el 30 de julio en la noche de Pampatá con intención de tomar Juan Griego. Pero es detenido, en la mañana del 31, por las fuerzas patriotas que estaban concentradas en la sociedad. Entonces el 31 de julio de 1817 es cuando se da la famosa Batalla de Matasiete. Que se da pues entre las empalizadas y los cocoteros que todavía hay así. Por eso es que esa batalla se llamó durante mucho tiempo Batalla de los Cocos, o de los cocoteros. Posteriormente es que le dan el nombre de Matasiete. La Batalla de Matasiete se desarrolla en un lugar geográfico que está dentro de un conjunto de montañas independientes. que es la serranía de Matasiete de Guayamurín. Que hoy día, desde el año 1974, es un monumento natural. Es muy característico porque es un cerro de unas dimensiones bastante grandes. Mide 630 metros. Es el segundo cerro más alto de la isla, después del cerro Coppey. El primer cerro de la isla de Matasiete. La batalla de Matasiete. La batalla de Matasiete. El primer cerro de la isla de Matasiete. El primer cerro de la isla de Matasiete. Dice que es una obra de Matasiete. Entre junio y julio de 1817. Y hay una serie de acontecimientos. Y más bien, de acontecimientos de confrontaciones entre los realistas y los patriotas. que son los hombres de Gómez, principalmente de Francisco Esteban Gómez que es el comandante principal general de todo esto que iba personalmente a las campañas, a las batallas y luego a los combates y blandió su espada las veces que tuvo que hacerlo. Nosotros combatimos allí el 31 de julio de 1817 en un enfrentamiento desigual porque Morillo viene a Margarita con un ejército más o menos estimado en 3.000 hombres. Y el ejército nuestro eran 300. ¿Cómo fue posible que 300 combatientes, como era, imaginemos cómo ha debido ser ese ejército nuestro en aquel año? Empezando el siglo XIX, mal armado. Sí teníamos alguna experiencia militar, pero nos vamos a enfrentar con un monstruo. Eran 3.000 hombres con experiencia en las guerras de Europa, con un entrenamiento militar de primera, con una dotación igual. Y cómo se explica que nosotros, en aquel día glorioso, en ocho horas más o menos, el parte dice que ya en tempranas horas de la mañana se inició el movimiento, pues. Imaginemos que a las nueve por allí se inició el combate y concluyó a las cuatro, más o menos como a las cuatro de la tarde. Nosotros peleamos como ocho horas, pues, ese día. Cuando Morillo, en vista de la respuesta que recibió de nuestro pueblo insurgente, se tiene que retirar a Pampatar. Bueno, entonces se ha rotado con Morillo en Matasiete. Las tropas se le pierden porque no llevaban baquianos y son masacrados en la laguna de Gasparico, es decir, donde se encuentra la otra laguna más. Se recupera Morillo, entonces insiste en volver a tomar Juan Griego. Bueno, en vez de salir por la parte del llano, sale por la parte de la montaña, quema al Valle del Espíritu Santo, sigue por la montaña y cae en San Juan, con lo cual también somete, pues. Entonces trata de tomar Santana, por esa vía llegar a Juan Griego, pero el 7 de agosto, un tornecial aguacero que cae ese día, más la guerrilla margariteña, pues le impiden tomar Santana. Y en la madrugada del riego, entonces decide devolverse, pasa por los millanes, los millanes pasan por Pedregales. Los Pedregales entran a Juan Griego, por donde ahorita existe un puente que comunica a Pedregales con Juan Griego. Y ese puente está en un sitio llamado La Puntilla. Juan Patar, tomar Juan Griego. ¿Por qué Juan Griego? Porque si nos ubicamos en el mapa del Caribe, el puerto de Juan Griego está al norte de Margarita, y es el que tradicionalmente sirvió en la época colonial y ahora en la independencia, como el sitio donde tenía lugar el proceso de importación, y para nosotros, para la revolución, el contrabando, contrabando de armas, de víveres, de alimentos, para nosotros fortalecernos aquí y también enviar a otras regiones de Venezuela que también se combatían. O sea, el puerto de Juan Griego es un puerto estratégico, porque en síntesis es el que vincula a Margarita con el área del Caribe. Hablar del 8 de agosto de 1817, la Batalla de los Martes, es hablar de una confrontación, si se quiere, sanguinaria, donde el ejército patriota resistía tenazmente el acoso de las tropas imperiales de España, al mando de Pablo Morillo, casi nada. Y al fin de cuentas, hubo una situación en la que voló el fortín de la libertad. Hoy nosotros, pues, vemos ese extraordinario monumento de la historia venezolana, de la historia nuestra, como un símbolo de resistencia. resistencia. ¡No me obliguen, Bueno, por accidente, según estalló el fortín, nuestro pueblo quedó desarmado. Unas colinas, entonces ellos bajan de las colinas, de esa colina donde ellos estaban allí, y un poco se repliegan, bajan de la colina hacia una laguna que está ahí. Es una laguna que se llamaba, hasta ese día, se llamaba, se llamó la Laguna Salada. Se bajan a la Laguna Salada, un poco para salir del conflicto que estaba allí. Morillo, que como había dicho él, vino a Margarita a exterminarnos a nosotros, entonces dio orden para que la caballería entrara con toda su fuerza a la laguna, más las otras personas del ejército que vienen por ahí, por la playa, digamos, por la playa, por la bahía, por allí. Y se produce una carnicería, así dicen los documentos, una masacre. Nuestro pueblo desarmado, ya a la buena de Dios, no hay un segundo para flaquear, no hay un segundo para titubear. A la hora sagrada, pues, de aquel momento histórico, todos los margariteños que participaron en esa batalla tan cruel, todos rindieron su vida de una manera gallarda. La pan sangrienta y la peor, la que realmente tuvo más pérdidas, incluso generales. Allí murieron el general Francis Quadriani, el general Manuel Salazar, Asuntino, por cierto. O sea, aparte de la cantidad de personas que participaron en la campaña, en la batalla, que eran gente del pueblo, que no tenían mayor formación militar, ni mucho menos. Bueno, se retira Morillo, justamente después de la batalla de Juan Griego, habiendo incluso ganado, por decirlo, habiendo vencido en el conflicto, y hace un relato muy interesante, que él lo escribe, se lo escribió al general La Torre. Morillo se refiere a los margariteños en estos términos. Él dice, Estos malvados, llenos de rabia y orgullo, con su primera ventaja en la defensa, parecía cada uno de ellos un tigre, y se presentaban al fuego y a las bayonetas, con una animosidad, que no hay ejemplo en las mejores tropas del mundo. Esta es la visión que tiene lo agarrido de ese pueblo, que se confrontó al doble de su capacidad, porque si entraía 3.000 hombres y el que mata 7, que eran 1.500, en Juan Griego eran mucho menos, porque básicamente fue la gente del pueblo la que salió a luchar. El mismo Morillo se sorprendió, que decía que cómo era posible que si ellos sabían que iban a morir, ninguno había solicitado perdón, ninguno había pedido clemencia. Todos murieron con dignidad. Lo que ocurrió ese año, en 1817, en Margarita, es que fue como el mensaje a Morillo para explicarle que Margarita no se iba a quedar, no se iban a quedar los españoles y que hasta aquí llegamos. Y hasta aquí llegamos fue que se fue, el mismo mes de agosto, partió de la isla pocos días después de las, ocho días después de la batalla de Juan Griego. Este 8 de agosto lo vamos a conmemorar en una confrontación contra el imperio. Ayer fue contra el imperio español, hoy es contra el imperio norteamericano, hoy es contra el imperio de los medios de comunicación, las grandes corporaciones de los medios de comunicación a nivel mundial. ayer fue con hombres y mujeres en un sitio de combate, hoy es incluso muchas veces con fantasmas, fantasmas que se cuelan a través de los medios, a través de las redes sociales. Ayer fue con el espíritu de los hombres y mujeres de nuestros indígenas que nos dieron la posibilidad de vivir. Hoy es con el espíritu de Bolívar, con el espíritu de Chávez, con el espíritu de Santiago Mariño, de Francisco Esteban Gómez, de Francisco Adrián, de Juan Gautista Arizmendi, de Luisa Cáceres de Arizmendi, de Petronil Lamata, de tantos hombres y mujeres que lo dieron todos por nosotros. Nosotros ganamos en la derrota también, por eso la batalla de Juan Griego, la batalla del fuerte, es para nosotros un símbolo extraordinario, tanto o más significativo que la misma batalla de Macaciel. Porque para nosotros eso nos llama a la conciencia de que en las luchas revolucionarias hay momentos gratos, agradables, de avance, pero también hay momentos duros, difíciles, de los cuales hay que aprender. Y que eso signifique, sea un ingrediente para darle fortaleza a nuestras luchas revolucionarias. Si bien es cierto que no vencimos militarmente el 8 de agosto de 1817, no deja de ser cierto que esa batalla nos marcó, nos marcó en el sentimiento y en el afecto, pero también nos marcó en la conciencia. A 200 años del 8 de agosto de 1817, a 200 años del sacrificio de muchos compatriotas, el llamado es para que le demos a Venezuela el triunfo de la paz, de la unidad. Blanca estela de luz en lontananza Blanca estela de luz en lontananza blanca espuma de mar y lejanía blanca vela que pinta de esperanza el faro gris anhelo del vigía el faro gris anhelo del vigía arenales preñados de leyendas arenales preñados